¡Ajá! ¡Reyes! ¡El FIFA! La madre se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la madre se va a poner. La madre se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la madre se va a poner. Una mané en mi cabeza y la otra mané en su cabeza. La mané, la mané, la mané en mi cabeza. La mané, la mané, la mané en su cabeza. La mané, la mané, la mané en mi cabeza. La mané, la mané, la mané en su cabeza. Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, que lo baile todo el mundo. El baile de la mané, la mané se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo. La mané se va a poner Una mané en mi cinturé Y la otra mané en su cinturé La mané, la mané, la mané en mi cinturé Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Que lo baile todo el mundo El baile de la mané La mané se irá poniendo No se vaya yo diciendo No se vaya yo diciendo La mané se va a poner Una mané en mi rodillé Y la otra mané en su rodillé La mané, la mané, la mané en mi rodillé La mané, la mané, la mané en su rodillé Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Que lo baile todo el mundo el baile de la mané, la mané se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo la mané se va a poner, una mané en mi cadere y la otra mané en su cadere, la mané, la mané, la mané, la mané en mi cadere, la mané, la mané, la mané en su cadere, la La mané, la mané, la mané en mis caderes, la mané, la mané, la mané en sus caderes. Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, que lo baile todo el mundo. El baile de la mané, la mané se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo la mané se va a poner. Una mané en mi pompe y la otra mané en mi otra pompe. La mané, la mané, la mané en mi pompe, que lo baile, que lo baile todo el mundo, que lo baile todo el mundo. El baile de la mané, la mané se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo la mané se va a poner. La mané, la mané, la mané en mi pompe, la mané, la mané, la mané en mi pompe. La mané, la mané en mi pompe, que lo baile todo el mundo. Estoy alegre porque el Señor resucitó. Estoy alegre porque el Señor resucitó. 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 Muevo aquí, muevo allá, salto al frente y salto atrás. Muevo aquí, muevo allá, salto al frente y salto atrás. Movimiento de cadera, movimiento de cintura. Movimiento de cadera, movimiento de cintura. Estoy alegre porque el Señor resucitó. Estoy alegre porque el Señor resucitó. 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 Muevo aquí, muevo allá, salto al frente y salto atrás. Muevo aquí, muevo allá, salto al frente y salto atrás. Movimiento de cadera, movimiento de cintura. 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 Movimiento de cadera, movimiento pero ya. Y como el Señor está vivo, alábalo Estoy alegre porque el Señor resucitó Muevo aquí, muevo allá, salto al frente y salto atrás Movimiento de cadera, movimiento de cintura Estoy alegre porque el Señor resucitó Estoy alegre porque el Señor resucitó Muevo aquí, muevo allá, salto al frente y salto atrás Movimiento de cadera, movimiento de cintura Movimiento de cadera, movimiento de cintura Movimiento de cadera, movimiento de cintura Movimiento de cadera, movimiento peroña Dale de beber al sediento Dale de comer al hambriento Que una sonrisa no basta De que te sirve que me hables de amor De que te sirve si se tengo yo De que te sirve que me hables de paz De que te sirve si más hambre tengo que saciar De que te sirve que me hables de no sufrir De que te sirve si me dejas tú morir De que te sirve que me hables de fe De que, de que te sirve si no haces el...